Foro de Innovación no Emprego Foro e Innovación, Creatividad e Busca Activa de Emprego Un punto de encontro perfecto entre las empresas y los trabajadores de ahora El foro, en general, es bastante bien, muy completo, sobre todo videojuegos La oratoria y demás, en general, me gustó muy, está muy bien, muy bien organizado Acabo de llegar, como a quien di, por ahora pasei para hacer el vídeo currículum y la fotografía Y unos profesionales maravillosos, la verdad es que acabo de ver los resultados y son fascinantes Simplemente, yo quería exponer aquí a miña ilusión por trabajar como comunicador Optimista, muy sociable y muy activa Y además soy una persona que persigo mis sueños Hoy se pudimos hablar de un montón de características sociais, persoais Concretando además, en personas que vinieron aquí a contar sus historias Respondieron muy bien cuando se despidieron cosas que no se esperaban Que fueron tremendamente profesionales ahora de ponerse en una tesitura de comunicar A mí ser una cosa tan complicada como venderte a ti mismo Que tenes siempre cierto punto de pudor A mí conseguieron sorprenderme Esto de presenta, convence y conquista Me parece muy interesante y pienso que a las personas que participamos ya podemos sacar el partido Agencia Local de Colocación Concello de Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!